Capítulo, episodio 11, 12, 12 Javi, ¿verdad? 12, 12 o si lo tiramos mal, pues ya Javi va a poner aquí al lado mío la gráfica del capítulo es. Episodio 12, estoy muy feliz porque estoy con la señora, ¿cómo te tengo que decir? Te tengo que decir como honorable suplente. Honorable. Suplente, honorable suplente. Suplente. ¿Tú qué opinas, antes de decir quién tú eres, tú qué opinas del título honorable para los diputados en Panamá? Yo creo que es una formalidad, pero en realidad a mí los títulos ni me van ni me vienen. Yo creo que está en la persona. Eso es honorable. Sí, yo pienso que es una guasón, pero bueno, suena bonito. Yo pienso que es muy bonito. Estoy con Anirene Delgado y obviamente con Fernandito. Buenas, buenas. Anirene, te voy a contar y la gente no sabe, pero tú eres la primera representante de la Asamblea Nacional. Es más, eres la primera persona política en el podcast porque, bueno, hablamos ahorita atrás de cámara sobre Iván. Iván yo lo considero más que todo un activista. Político per se. Bueno, pues tú. Como Fernando no sabe nada de ti, a ver si me cuentas un poquito para que Fernando sepa de ti. Y bienvenida. Gracias por venir. Gracias. Bienvenida, honorable. Gracias, Fernando. Bueno, soy abogada. Licenciada en Relaciones Internacionales, con énfasis en Economía. Tengo una maestría en la Universidad de Nueva York. Así rapidito, bien resumido, soy la segunda de cuatro hermanos. Creo que la familia es muy importante. Soy embajadora de Panamá en el Reino Unido, en Londres, en el año 2011-2014. Fui la primera embajadora que tuvo Panamá en Irlanda, y embajadora de Panamá ante Islandia, y representante permanente de Panamá ante la OMI, que es la organización más importante de la cual Panamá es miembro, a nivel de organizaciones internacionales de Naciones Unidas. Bueno, eso es un poquito lo que estuve haciendo luego que me gradué de Derecho. Soy socia de una firma de abogados. Uno de los socios principales de esa firma es el presidente Guillermo Endara. La firma se llama Solís Endara y Delgado. Esta firma tiene muchísimos años de existencia. El socio principal es mi padre, en este momento. Y el año pasado fui electa como diputada suplente del circuito 8-4. El circuito 8-4 son cuatro distritos, Chepo, Chimán, Balboa y Taboga. Y en cuanto a territorio y aguas, es decir, incluyendo aguas de mar, de ríos, es el circuito con más extensión. Tenemos 23 corregimientos y ciento y pico de comunidades. Muy bonito. Yo pudiera decir, a lo mejor van a decir, bueno, porque eres la suplente de ese circuito. Es el más lindo de Panamá. Yo tengo toda la archipiélago de Las Perlas. Contadora, Pedro González, San Miguel. Acá, cerca de la ciudad de Panamá, está Taboga y los dos Otoque. Otoque Oriente, Otoque Occidente. Y todo el área de Chepo, iniciando desde Tanara. Hasta, me voy hasta Tortí, o sea, que es el límite ya con Darien. Tengo un amor muy, muy fuerte y muy profundo con la mujer. Me he dedicado a trabajar con la mujer y, sobre todo, con aquella mujer que es madre soltera. Yo creo mucho en que la mujer es el pilar del hogar y creo que hay que ayudar a empoderarlas. Yo, como tengo dentro del circuito comunidades indígenas, creo que muchas de ellas a veces se quedan en su casa, no se les promueve el ser artesanas, el ser emprendedoras por ellas mismas. Y he tratado de trabajar con ellas, pero no solamente con las indígenas, sino también con las afrodescendientes y con las campesinas. Que todas ellas tienen vidas muy difíciles, pero todas dignas de admirar. Y yo creo que eso es muy importante. Otra de mis grandes pasiones, que yo creo que yo te pudiera decir que es lo que yo me puedo desvivir y ojalá tuviera la posibilidad de solo hacer eso, es el deporte. Yo fui selección panameña de esgrima. Esgrima es un deporte que no es muy conocido en Panamá, pero realmente yo sí tuve una experiencia muy fructífera con ese deporte. Pero me inicié, y esto es una historia un poquito divertida, porque yo no es que comencé por la esgrima directamente. Yo comencé con ecuestre, que es caballo de salto. Y mis papás en aquel momento dicen, bueno, ya está haciendo ecuestre, hay algo, quiero que haga también natación, porque todos los niños tienen que aprender a nadar y otros deportes, entonces incurrí en algo que se llama pentatlon moderno. Todos los que saben deporte, a veces alguien sabe, otros no. Son cinco disciplinas. Estiro, esgrima, natación, ecuestre y atletismo. Practiqué, fui campeona cadete juvenil. Y cuando iba a mayores, como estaba ya en la escuela, yo soy graduada del colegio de las esclavas, un colegio muy religioso, católico de mujeres, y era muy estricta mi madre en la escuela, dice, bueno, son cinco, es bastante, escoge una. Y de los cinco a mí me llamó mucho la atención la esgrima. Y ese es el que continué hasta el 2013, que fueron mis últimos campeonatos del mundo en Budapest, 2013. Y la verdad es que ahora mismo pues trato de contribuir en lo que pueda en el deporte. Soy miembra del comité ejecutivo de la Federación Internacional de Esgrima, que es la que tiene sede en Lausanne, Suiza. Y de allí trato como de contribuir en lo que yo pueda con el deporte panameño. No es fácil. Yo siento que aquí hace falta mucho, pero hay muchos aspectos aquí y es un tema pues muchísimo más largo de conversar, porque creo que el deporte para poder surgir hace falta como, ¿qué te puedo decir yo? Como hacer un reset, si se puede decir ahí, y empezar de cero. Porque el apoyo no es el que el atleta espera. Se pide mucho cuando el atleta está afuera. ¿Cuál fue el resultado? Pero no se pregunta cómo se le ayudó ese atleta para llegar al resultado que se espera. Entonces yo lo viví. Siempre llamaban a preguntar cuál fue el resultado, en qué tabla quedó en mi deporte. Hacemos una eliminatoria directa, ¿verdad? Y tú quedas, por ejemplo, en tabla, no sé, 64, tabla de 32, tabla de 16, 8, 4. Entonces siempre decían, ¿en qué tabla quedaste? Entonces, muy difícil llegar a una tabla. Ya estando en tabla de 64, un campeonato del mundo para Panamá era un resultado muy bueno. Y aquí se enfocaba a veces un poquito diferente. Así que yo al atleta lo entiendo. Las frustraciones las entiendo. Yo, mi sueño fue siempre ser una atleta olímpica. Luché por eso. No lo logré. Pero bueno, yo siempre digo que Dios sabe por qué hace las cosas. Pero sí fue embajadora en Londres durante las Olimpiadas. Y yo fui quien recibía la delegación olímpica panameña en las Olimpiadas de Londres 2012. Tuve ese privilegio, ese honor en aquellas Olimpiadas. No ganamos medallas como país. Pero bueno, estuve allá con Irving Saladino, que fue un medallista nuestro, un campeón olímpico nuestro. Y bueno, son cosas que a uno le deja la vida. Por cuestiones de mi familia, estoy muy vinculada al tema de la literatura infantil, porque mi mamá escribe para niños. Y tenemos una fundación de la familia que se llama Fundación La Providencia, que ayuda a través del arte y de las clases de teatro antes de pandemia. Porque sí tengo que ser franca en que en pandemia no hemos logrado tener aquel apoyo en cuestiones de dispositivos electrónicos para continuar las clases. Entonces, aspiramos que ya pase la pandemia y retomar los sábados los niños van a nuestra casa en Chepo, que se llama Finca La Providencia, a tomar estas clases como una manera de distracción y como una manera, no que pretendamos que sean bailarines profesionales, sino creemos que a través de la cultura esto puede ayudar a fortalecer la educación de un niño. Entonces, no sé si la pregunta iba un poco a lo que yo me he extendido. Pero, pero que te dije. Pero, pero que te dije. O sea, yo te dije a ti, te matea. Yo tengo tantas cosas que decir que quedé como sin palabras. Oye, pero mira, te decía una cosa. ¿Sabes lo complicado que fue agenda esta cita, este podcast? Definitivamente. Tenemos como cuánto, como un mes y medio hablando para poder centrarnos a hablar. Más de un mes y medio. Mira, eres una chica, una mujer muy ocupada. Quiero, quiero, esto es una pregunta específica sobre lo que tú lo acabas de decir. Obviamente la parte de deporte la vamos a tocar ahorita sobre lo que dijiste de eso, pero me pareció muy cool lo que haya sido embajadora de Panamá en Inglaterra. Sobre todo lo que te haya tocado. Pienso que es más cool hasta cierto punto. Ya que fuiste deportista a haber recibido a los atletas, qué afortunada eres. Muy, muy cool. Y me encantó tu introducción. Muy política. Se nota que has hecho ya muchas entrevistas políticas. Pero te quiero contar una cosa. Preguntar una cosa. Y me interesa saber, mira, te traes aquí, para que sepas por qué te traes aquí. Te traes aquí porque para mí es muy importante que los pelados, los jóvenes y cualquier persona que va a votar en un futuro, cualquier persona que vive en Panamá, vea, que no todos los políticos, como dices, son ratas. Es decir, porque yo cuando te encontré, yo te encontré por Instagram, por un post, creo que, no sé si fue de la asamblea, o no me acuerdo, pero vi, te leí, te investigué un poquito de ti y me motivaste a decir, wow, de repente yo en un futuro podría entrar en política o gente que yo conozco. Porque vi a alguien que era atleta, vi a alguien en una relación sana, tu papá trabaja contigo, no solamente como diputado, sino también como abogado, y vi un perfil de una persona buena. O sea, te vi como una persona buena, más allá de los logros, títulos y todo lo demás, como tú dices. Te vi como una persona buena y me dio mucha atención porque a veces es canzón, no a veces, es canzón, cómo es la imagen de la asamblea hoy en día o de un político, pues. Y me parece súper triste porque hay otros países, tú sabes muy bien, que de repente un político no es esa deidad. En Latinoamérica, y por eso te preguntaba lo honorable al comienzo, tú sabes muy bien que en países nórdicos, sobre todo, los políticos no ganan tanta plata, los políticos viajan en transporte público, los políticos están muy a la par del pueblo, y en Latinoamérica se les trata muy, casi como si fueran noblesas, ahora que está de moda The Crown, casi como si fueran realesas, por la cantidad de poder que emana y por la cantidad de perks que tienen. Entonces, obviamente, está el dicho, que creo que si lo escuché primero fue a Mireia, no me acuerdo cuándo fue que lo escuché, yo tengo 35 años, que decía, no es lo mismo ver la silla, o no es lo mismo la silla de presidente que cuando te sientas ahí, son las que tú pruebas de poder, en todo cambia. Igual tú, o sea, como tú, no es lo mismo decir que eras pro, a que ahora que eres pro, que tienes el carnet pro, que ya todo mundo te habla, te consideran tus sponsors, igual no le hemos sido un atleta que ser campeón, todo cambia. Entonces, me pareciste una bocanada de aire fresco, me parece que debería ser la imagen, tú deberías ser la imagen de la Asamblea. Yo sé que, de repente, por cuestiones de política y trabajo, no se puede hacer tan franco en este tipo de pensamientos, pero yo quiero saber qué tú opinas de la imagen actual de tus colegas. Mira, primero agradecerte las palabras, porque a mí me llena mucho que un joven o dos jóvenes piensen así. Tenemos que hacer la misma edad. Estamos pelados los tres. Los tres estamos super pelados. A mí me llena el corazón. De hecho, me hice la pregunta, ¿qué he hecho mis 32 años? Porque demasiado conocimiento y de verdad que tengo que felicitarte, porque no cualquier persona a tu edad toma ese camino que has hecho, y parte de eso, también la parte del deporte. Porque hay gente que es un desbalance, digamos, mucho estudio, le falta la parte deportiva, pero tú eres de verdad que una mujer muy completa y públicamente te felicito porque de verdad que guau. Bueno, ahora sí, respóndeme, respóndeme lo que te pregunté. Ok, eso, mira, yo me siento muy triste porque de los tres órganos del Estado, el órgano legislativo es el que está más golpeado. Y quiero que sepan algo. ¿Golpeado cómo? ¿Golpeado a nivel de imagen? Ok. El órgano legislativo es el primer órgano del Estado. Cada uno de sus miembros son electos con el voto popular, a diferencia del órgano judicial y el órgano ejecutivo. Yo todos los días me doy esa pregunta cuando me levanto. ¿Cómo es posible que 71 curules que fueron electas por el pueblo? Porque vamos a hablar claro, el ejecutivo, el presidente, lo elegimos todos, ¿verdad? los que votamos, pero él designa su gabinete. Y aquí yo te quiero hacer una analogía. ¿Tú sabes cómo es en el Reino Unido? Para tú ser ministro de Estado, tienes que ser diputado primero. Y eso tiene una lógica. Porque cuando tú te sientas a ser ministro de vivienda, ministro de obras públicas, ya tú has camino del país. Y tú sabes las necesidades que hay de camino, de casas, de salud, de escuela. Mira, aquí el gabinete lo designa el presidente. Yo no estoy diciendo que yo estoy proponiendo un cambio, no. Pero cuando tú te sientas en la silla, como tú bien lo dices, no es lo mismo ver la silla que sentarse. Y tú dices, soy ministro de obras públicas, de vivienda, de salud, de educación. Tú ni siquiera has caminado las comunidades, ni siquiera tienes idea de cómo están las escuelas. Entonces, a nosotros nos toca explicarle a los ministros cuáles son las necesidades de nuestra gente, porque nosotros conversamos con ellos. Entonces, ¿por qué yo tengo esta analogía? Porque, sorpresivamente, analizándolo, y esto es algo que todos los días yo me levanto pensándolo, el órgano más golpeado, con peor imagen, porque aquí no nos vamos a llamar engaños, con peor reputación, ¿cuál es el órgano? El legislativo. Entonces, yo creo que, lastimosamente, hay algunas personas que han sido diputadas en el pasado, que lo son en la actualidad, que, de repente, no han hecho las cosas bien y nos manejan como un todo. Entonces, a mí me golpea mucho, porque, al final, eso que tú acabas de decir, mira, te voy a ser bien sincera, un diputado no necesita tener chofer. Yo aquí vine sin ningún chofer. Un diputado no necesita tener muchas cosas que se les dan y que, como tú dices, se han acostumbrado a tenerlas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si tú eres una persona buena con tu gente y tú fuiste a pedirle voto, ¿para qué necesitas tanta seguridad para llegar a tu comunidad? Entonces, ¿cómo tú te atreves a pedir el voto? Yo te lo digo por mi papá y por mí. Mira, nuestra área involucra a Tanara. Tanara es un área que se puede considerar roja porque hay mucha pandilla y no nos vamos a llamar engaños. Hay barriadas que tienen armas. Hay barriadas que se le han encontrado droga. Pero nosotros caminamos tranquilos por esas áreas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho un trabajo. Hay gente que quiere hacer show, que quiere poner un carro adelante, otro atrás. Es decir, yo con eso no estoy de acuerdo. Y ahí estoy de acuerdo con Oli. Yo viví afuera. Yo fui a Suiza. A Suecia, perdón. Suiza no es lo mismo. Suecia, los países nórdicos. Tú ni siquiera te das cuenta que estás hablando con un político o un parlamentario. ¿Cómo acaba de pasar contigo? Esos señores... Totalmente. Tú puedes ser un ejemplo de eso. Esos señores, y deja que te lo diga, ellos andan en su transporte público. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque mucha gente aquí no lo sabe. En Noruega más. Es más, en Noruega ven mal que llega un político y que así, que con choferito y escolta, porque dicen, ¿y esto de dónde salió? Sí, supuestamente ellos están por servir. Dinamarca, te voy a decir lo que yo conozco, probablemente hay otros. Suecia, Dinamarca, Islandia, todos los países escandinavos. Europa Central un poco menos. Ahí sí tienen un poquito diferente. Pero, ¿por qué la necesidad? Al final del día, nosotros fuimos electos y eso es algo que yo siempre lo vuelvo y lo repito. Nosotros somos empleados del pueblo, no al revés. Entonces, si nosotros fuimos electos para servir, eso se llama en inglés duty of service, que es lo que tiene la reina Isabel. Y te lo digo porque mencionaste el programa de Queen, que lo estoy viendo. No lo he terminado. No lo he terminado, pero voy por la temporada 4. ¿Por qué parte vas? No, temporada 4. Porque no te quiero spoiler nada. No, no, ni me digas más nada porque voy emocionadísima. Bueno, no emocionada porque es una parte un poquito triste. Cuando Diana tiene muchos problemas, Lady Di con... Ah, ok, sí, estás en su matrimonio. Mira, antes que sigas, y te quiero comentar una cosa porque... Eso es muy fuerte. Te quiero que sigas porque, porque, porque bueno, tú sí viviste como yo, la época de Lady Di, y que Lady Di, la gente no sabe, la gente es pelado, no sabe. Mira, para aclarar lo del transporte público y para que quede claro, nunca, yo no pienso y me pasó en estupidez porque yo nunca lo voy a hacer. O sea, yo tengo carro. Pero yo me acuerdo como estaba más pelado que dinero mío de Costa Rica y yo me monté a los rojos para enseñárselos por todo lado y ahora que... O sea, obviamente el transporte público en Panamá ha mejorado en 10 años. Tenemos el metro, tenemos esto y lo otro, pero obviamente los diputados, perdón, los políticos de otros países que usan transporte público no es que ellos deciden usar transporte público porque sí, es porque el transporte público de esos países es tan bueno que cualquiera lo puede usar. Entonces, no es ni que yo estoy diciendo para que no me hagan decir burradas de que un político, de que esta niña Ana tiene que mañana subirse en el metro y cambiar. No, no, no. Obviamente no tiene sentido. Panamá es un país que tiene que tener carro, súper difícil sin carro. Pero es porque en esos lugares el transporte es... O sea, yo conozco gente, por lo menos en New York, que yo había bajado y estuve viviendo tres meses entrenando, yo conozco gente que nunca ha manejado y gente que nunca tiene necesidad. Y bueno, volviendo al tema, me parece súper cool. Mira, mi papá, que él es fanático obviamente de esta vaina, mi papá es, ama a la monarquía. O sea, él es team reina. Yo... De verdad, es monarquista. Pero ese man ama, porque ese man ha ido a Inglaterra un millón de veces, tiene socios ingleses, y ese man ama a la monarquía, él es full reina y él, yo soy full anti monarquía. Tenemos esa pelea en la casa porque... Pero ojo, la presencia de Inglaterra, para los que no saben, vean Netflix, The Crown, súper buen casting, buen todo. Súper buena. Les encanta la monarquía, ahora hay un lío con la corona española, es una locura. Pero bueno, la inglesa, tú debes saber esto, la reina de Inglaterra, no, la monarquía inglesa, es la única que, ¿cómo se llama esa vaina? Justifica los gastos. Porque el turismo que trae el cambio de guardia, estilo otro, el castillo, las joyas, pero tienen que hacer locuras. Es una locura, de verdad que, que la gente piense que la gente es tocada por Dios y tienen sangre azul y hoy en día todavía, para muchas personas, eso es completamente válido, es una locura. Tú que estabas allá, tú que vivías allá, imagino que los protocolos, cómo se existen en las cortes, cuéntame cómo fue esa experiencia tuya en Inglaterra, que debe ser una locura. O sea, te voy a hacer una anécdota, cuando a mí me tocó presentar credenciales en Buckingham Palace, porque todos los envasadores presentamos credenciales ahí. Mira, yo me sentía que había salido de otro siglo. Qué afortunada eres. Nosotros, nos fue a buscar literalmente una carroza a la puerta de la Embajada de Panamá con todos los caballos, o sea, estamos hablando de 2012, 2012, febrero 2012. Carroza, con todo, como lo usted, igualito, como lo ven en el The Crown, igualito, en una carroza, hazte cuenta como la que se casó ahora la reciente Kate o Megan Marker, que han podido de repente ver esas bodas, con todo el protocolo, te dicen cómo debes vestirte, te hacen hasta una prueba, que en inglés es rehearsal, o sea, una prueba, para que tú saber cuántos pasos, una vez te abren la puerta, cuántos pasos desde aquí a la reina, porque te la acercas hasta cierta distancia, ¿no? Y tienes que entender cómo esta señora, y aquí es donde yo voy, yo por eso es que apoyo a la monarquía inglesa. Claro, claro. O británica. Esta señora, desde que se casó, o desde antes de casarse, ha servido a su país continuamente, estamos hablando de una señora que hoy en día a los noventa y pico años recibe a todos los embajadores del mundo por semana o los que sea que le lleguen y sigue con todos los protocolos, o sea, tú te puedes imaginar a esta edad toda su familia siguiendo el protocolo y yo espero realmente y tengo la fe que sus descendientes hagan lo mismo, porque esta vida no es fácil, la gente piensa que todo es bonito, y todo no es bonito también. Tengo una pregunta, tú que sabes de esto, ¿verdad que ella puede, o sea, el heredero es Carlos, pero ¿verdad que ella puede escoger a su, a Harry, Harry es? William. A William, ¿cierto? y que el congreso pueda aprobar que se salten al heredero directo, porque yo tengo entendido que esa señora, ella es como la Mayin Glesa, ella tiene como 300 años, es inmortal, pero ella, esa me ha gustado mucho, ella la ha gustado, en serio, ella, dude, esa man, y mira, yo, ahora que estamos internacionales, mira, mira, yo tripié demasiado porque esa man se reunía con Churchill, tú ves las películas, tú ves que, Dunkin, Margaret Thatcher, Oli, por favor, esa man estaba, así, con la ama de hierro, esa man estaba ahí, brother, no había salido ni la tela color, no había salido, o sea, no existía nada, no existía ni, ni siquiera ICQ, esa mañana reina hace como 40 años, es una locura, y me parece súper cool porque de todos los países que tocó, tocó uno lleno de cultura, lleno de, y que hagan The Crown, porque ahora tú viste que, que no me acuerdo quién fue que lo dijo, pero dice que la corona no está feliz con la nueva temporada, obvio, porque tú la estás viendo, no está feliz, pero hay una que no me acuerdo que es Camila, Camila está viva, Camila está viva y es la actual esposa del príncipe Carlos, bueno, Camila, ¿se casaron? bueno, Camila, sí, imagínate, dijo en alguna vaina de allá de Inglaterra que ella estaba súper cool con una copa de vino, encantada viendo la serie, bueno, no sé si, la reina no, porque obviamente la están dando a ella, pero mismo que ella pone como que su, como le pone, como su bitch face, como que, I don't care, ¿sabes? como que me hace la dura, como que me resbala todo, pero la están matando, la están matando, yo te voy a decir una cosa, ahí dicen que como que la serie no tiene hechos, que no quieren que la gente crea que son hechos verídicos, debe haber cosas peores, entonces, debe haber cosas peores, debe haber cosas peores, porque, y como que ahí va como con poquito el tema, como que no quieren que todo sea específicamente porque están tomando como que como así, que fuiste infiel, bueno, como lo pone la serie, fuiste infiel desde el día 1, desde antes, o sea, desde antes, pero Fer, o sea, desde el día 1, o sea, la cosa es que hay, o sea, la producción agarra así, hay recortes de periódicos, confesionales, documentales, y aparentemente, en la serie ponen que uno, pero aparentemente como tres personas que trabajan en la prensa de la, de la corona, que los votaron, renunciaron, man, hay uno que yo busqué, porque yo busqué, no sé si estás en ese capítulo, pero no es ningún spoiler, un man de la corona que trabaja en prensa, el man, dude, el man dejó de trabajar y el man escribió un libro de lo que vivió, tipo archimillonario, o sea, en esa época, imagínate que esos manes, bro, esos manes, eso es el verdadero Chollywood, o sea, esa es la monarquía, es el verdadero Chollywood, y esa monarquía, ojo, como decía Ana, es súper cool, porque la reina cuida mucho lo que está pasando, porque tú te vas a las otras, y que la de Bélica, la de España, la de Dinamarca, esa reina es como decir, demencia, orgía, gastaría plata, o sea, tú te levantas Fer, y tú tienes prohibido trabajar, no puedes trabajar, tu trabajo es ir a eventos, tienes toda la calle del mundo, no puedes repetir ropa, tienes carro, tienes pavión pivado, tienes todo lo que tú quieras, o sea, mira, el ser humano no puede repetir ropa, pues no puede repetir ropa, bro, prohibido Fer, no puede, eso es de plebe, y mira, por eso es que yo amaba, ahora que estamos hablando de que vamos a hablar, es un poquito, ahora llamó el meme ese, dice que, te imaginas nacer en Europa, y perdón, la fiesta que hubo en Chorrera, o te imaginas nacer en Europa, y perdón, en verdad, a mí me encanta ser latino, porque, no, tenemos como que, para el resto del mundo, ser panameño, es como que, chá, eres de Latinoamérica, eres un duro, para dentro de Latinoamérica, es como que, ah, soy panameño, me salvé, entonces es como que, eres un duro para el mundo, pero nos salvamos, nos salvamos full, pero, pero, en vez de levantarse un día, y que, no hay memes de mi asamblea, no hay chistes de mi ejecutivo, no hay, no hay problemas, está todo resuelto, las cárceles vacías, el ser humano, necesita struggle, de lo que sea, por eso que sos sueco, Suecia era así, Suecia, de que, tenemos coronavirus, y bueno, que se quiera morir, que se muera, todo, y que sin máscara, en verdad, y mira, yo la que, que atraes esto, en verdad, el mundo es muy raro, porque mira, ahora mismo estamos en una situación sobre, tú viste que en Oregon, ahora la droga es legal, y estamos con el tema del matrimonio, de la unión, matrimonio igualitario, no, tenemos, cientos de mil años como seres humanos, como homo sapiens sapiens, el, el oscurantismo, cuando quemaban a las mujeres, porque pensaban que eran brujas, duró, 800 años, eso que yo acabo de decir, en el oscurantismo, quemaban mujeres, resume 800 años, dentro de 500 años, van a decir, en el 2000, los hombres no se podían casar, y ahí vino, habían drogas que eran ilegales, y ahí murió, nuestra época, o sea, nosotros somos tan efímeros, nuestra vida es tan corta, que le damos tanta importancia, a lo que estamos viviendo, pero si tú piensas, cómo va a ser dentro de 300 años, mira el renacimiento, pero vete un tema mucho más corto, va a ser así, va a ser así, de la esclavitud, exactamente, de la esclavitud, el derecho al sufragio de la mujer, que no podíamos votar en 1941, que la gente pensaba que el SIDA también se pegaba, por contacto físico, muchas cosas, luchas que envuelven nuestras vidas hoy en día, en un momento van a ser comentarios, que van a irse en el viento, así, yo pienso que, así como hay que coger las cosas tan en serio, tampoco hay que coger las cosas, sí, claro, y eso viene a lo siguiente que quiero que me comentes tú, yo te he visto fotos tuyas en la asamblea, he visto videos tuyas en la asamblea, ¿cómo es trabajar ahí? ¿Cómo es trabajar en la asamblea? Entre los gritos, la blasfemia, las verdades, las mentiras, la politiquería, la política, bueno, mira, Oli, eso no es un ambiente fácil, canson, yo diría que más que canson, porque te voy a decir una cosa, cuando, a parecer que lo disfrutan, a parecer que lo disfrutan, o sea, te explico, estoy tratando de analizar cuál es la palabra correcta, hay momentos que se ven que se disfruta, porque tú logras pasar leyes, estás como, haciendo cambios reales, pero también hay momentos que se ven como agotador, así que yo creo que ya te hay tiempo para pensar, dime para ver, mira Oli, es un ambiente, político, 100% político, ¿qué quiere decir esto? que una buena idea, puede seguir siendo buena idea, y tú la puedes considerar como buena, como las dos ejemplos que acabas de poner, por ejemplo, yo estoy apoyando, y lo digo aquí abiertamente, para que se legalice el cannabis medicinal, yo creo en el cannabis medicinal, y yo creo también en el cáñamo, en la siembra de cáñamo, que en inglés es HEM, yo creo en eso, ahora mismo eso tengo una subcomisión, porque tengo una subcomisión, bueno, está siendo analizado por diputados de diferentes bancadas, pero a lo que te voy es que no solamente, primero cada cabeza es un mundo, yo siento que haber pasado de una embajada, o sea, imagínate, yo trabajaba para el Ministerio de Relaciones Exteriores, haber pasado a otro órgano, que es el órgano legislativo, es una, es difícil, no es imposible, yo creo que conversando, y conversando con los demás colegas, hay colegas diputados muy buenos, muy profesionales, muy inteligentes, hay colegas diputados que quieren que las cosas avancen, que cambien para bien, para mejor, pero si tú me preguntas a mí, un día en la asamblea, en pandemia, se duplica la dificultad, ¿y por qué se duplica? Porque nosotros hemos tenido, contagiados en la asamblea, cualquier cantidad de diputados, es más, ya hay varios salones, y te lo digo porque está pública la información, pisos enteros, que están ya plagados de coronavirus, entonces a mí me ha tocado un año, un añito, ¿verdad? Antes de pandemia, más el nuevo año que comenzó con pandemia, que comenzaron las sesiones virtuales, tú tenías que ver eso cuando sesionábamos por Teams, cuando sesionábamos por Teams, que no había pleno, eso lo hacía todavía más difícil, porque te imaginarás 71 pidiendo la palabra en una plataforma, que 71 pidiendo la palabra en un pleno que es presencial, entonces si es difícil, yo creo que ahí hay que tener como mucho manejo, y mucha experiencia, en también cómo son los procedimientos internos, tenemos un reglamento que es ley de la república, que es el RORRI, el famoso RORRI, reglamento orgánico del régimen interno, que te indica cómo una ley se deproviar, cuáles son los requisitos para que una ley pase, cuáles no son los requisitos, digo, te vuelvo y te repito, yo creo que yo tengo una ventaja muy grande, y yo en eso soy bendecida, y soy agradecida, yo vengo de un papá político, entonces yo creo que yo he crecido en ese, tengo escuela, no todo el mundo tiene esa escuela, cuando se crea una ley, o se da la idea, yo pues cuando antes de sancionarla, eso va primero, segundo y tercer debate, creo que es, ¿no? Así, el comité que la revisa, ese comité, o sea, la ley se basa en base al intelecto de ese comité, o hay gente externa, digamos, ¿cómo escogen el comité? De lo que hablabas, por lo menos del cannabis, ok, eso se va a aprobar en base al intelecto de los diputados, o también hay, digamos, doctores y demás que aportan a la idea. Primero, primero respóndele cómo debería ser, y después respóndele cómo. Exacto, exacto. Ok, las comisiones, se eligen, al iniciar el periodo legislativo, y cada partido postula, miembros para cada comisión, ¿cómo lo postula? Por número, esto es, por porcentaje, el Partido Revolucionario Democrático tiene a la mayoría en la asamblea junto con el aliado Molirena, ellos tienen, ocupan la mayoría de puestos en las comisiones, por número, por número porque tienen la mayoría. Porque hay más diputados. La segunda bancada, la CIDI, después de la CIDI, viene la bancada del panameñismo, luego la de los independientes. Lo que tú me estás preguntando, no, tú puedes formar parte de una comisión de salud sin ser doctor, no eres médico, y eres parte de la comisión de salud, yo soy abogada, por ejemplo, nosotros somos parte de la comisión de infraestructura y asuntos del canal, no soy ingeniera, ¿verdad? Y es infraestructura y asuntos del canal, y la otra comisión es la de asuntos agropecuarios, y la otra es comisión de asuntos de asuntos de asuntos. Ahora, existen asesores, ahí respondo a tu pregunta directamente, dentro de cada comisión. Por ejemplo, la comisión tiene nueve integrantes, de esos nueve integrantes, se busca un especialista externo, que son los famosos asesores, que tú le preguntas, ¿usted es asesor en deporte, en materia deportiva? Perfecto, vamos a pasar una ley para cambiar algún aspecto en la ley general del deporte. ¿Cuál es tu opinión, Fer? ¿Cuál es tu opinión, Oli? No, mira, yo creo que esto se debe hacer así, pero entonces queda por criterio de la comisión, o sea, los diputados de la comisión son los únicos que tienen voto. O sea, al final del día, si es en base al intelecto. Por eso que yo te decía a ti, por eso que yo te decía a ti, y lo hablábamos la vez pasada, que por eso que no íbamos a abrir, lo que toca decir el ejemplo del gobierno, cuando nosotros estábamos discutiendo por qué entrenar, comer bien y hacer deporte y preventivo no era mensaje ni principal para el coronavirus. Porque de los setenta y pico deputados, suplentes y asesores, es un puñado que conoce lo que hace el deporte por la vida, lo que hace, lo que hace la prevención, y por lo menos en el caso que toca decir ahora, que quiero saber tus posturas, me interesa mucho, tus posturas en diferentes temas, sobre todo el cannabis, yo estoy a favor del cannabis, punto, medicinal, Yo recreativo y medicinal, yo pienso que nadie le tiene que decir, mi opinión, obviamente, yo sé que las posturas no es para entrar en debate ni nada, pero yo viví en Estados Unidos y definitivamente que hay que mirar hacia afuera y ver que los estados que tienen legal la marihuana, recreativo o no, bajaron los consumos, hay mayor índice de ganancia, menos narcotráfico, y pienso que nadie tiene que decir, nadie tiene que hacer, pero bueno, yo entiendo que por lo menos en el caso de Panamá, baby steps, porque no se puede hacer baby steps, paso a paso, paso a paso, y también porque, y paso a paso porque también, y también por cultura, no, por falta de cultura, por falta de cultura, ¿cómo controlas el consumo? ese es mi temor, o sea, la parte de... Digo, al final del día, una creencia muy personal, yo pienso que es mil veces peor el alcohol y una persona... o el cigarrillo, brother, o el cigarrillo de por sí, que sabes que mata, y hay algo que prueba que mata... ¿Te refieres al cigarrillo o al cigarrillo electrónico? Yo a los dos, ¿a los dos? Yo a los dos, porque el cigarrillo electrónico, por lo menos empezar, ya lo compraron todas las empresas que son dueñas de los cigarrillos, para controlar la proporción, y segundo, porque al final lo que dice Fernando, y esta es mi opinión, y en cuanto a la del seguro social, el seguro social está quebrado, tú sabes que está quebrado, ¿no? Pero si no vamos a estudiar cuáles son las causas principales de lo que nos cuesta, son enfermedades prevenibles, por obesidad y por enfermedades críopulmonares. Diabetes, veo mucho paso de hipertensión. O sea, comer mal falta ejercicio de cigarrillo, comer mal falta ejercicio de cigarrillo, más muertes en las calles, alcohol. Entonces, si tú me estás diciendo a mí, que la gente puede fumar, puede chupar, no hay ningún problema, pero la gente puede fumar, y no hay educación para eso, ¿cómo yo voy a querer que entiendan? Ahora, mi opinión, no sé porque yo he tenido, obviamente me han llamado para diferentes cosas, diferentes gobiernos, para asesorar diferentes cosas, al final importa poco la cultura, porque yo pienso que lo que se va a negociar o lo que va a aprobar el cannabis va a ser ¿quién? ¿cuánto va a ser el impuesto? ¿y cómo se va a repartir la plata? Porque así se aprueba todo en Latinoamérica, no todo en Panamá, Latinoamérica, así se ha aprobado en todos los otros países. En otros países de Latinoamérica que se ha aprobado esto, o que se ha, bueno, no ha hecho legal, sino que se ha criminalizado, lo que más se ha peleado es eso. Inclusive, si te vas a dar cuenta, por eso te digo que el panameño tiene que empezar a viajar y tiene que empezar a ver. En el tema de la droga, miren, busquen, mira, a mí me da mucha risa, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario y que la gente, yo soy católico, mi familia es súper católica, y me da mucha risa, porque la gente dice, si se aprueba el matrimonio igualitario, van a caer las siete plagas del infierno en Panamá. Busquen en Google, busquen en Google, qué países han aprobado el matrimonio igualitario y busquen cómo están esos países. Entonces, es duro porque yo pienso que de repente una persona como tú puede tener toda la, esa es mi opinión, entonces no sé, puede tener toda la voluntad de hacer cambios, pero al final, como dice Fernando, bueno, no es el intelecto en realidad lo que va a hacer la diferencia por una comisión, es las cosas que se negocian. Pero ahí viene la segunda parte que te va a preguntar. Tú dijiste que eres CD. ¿Se puede legislar para Panamá por encima de tu partido hoy en día? Varias cosas. No es la Constitución y más que la Constitución, el reglamento de la Asamblea establece que tu curul pertenece a tu partido, no al diputado. Ahí está tu respuesta. Claro. Mi curul es del partido. Es decir, el partido tiene la potestad por tribunal electoral de hacerte un proceso disciplinario por faltar a... Y hay varios ejemplos que hemos visto, no de mi partido aparte, que tú has visto que dicen, ah bueno, entonces ya es una cuestión muy diferente. Sinceramente, quiero que te diga la... Nosotros hemos sido en eso siempre cónsonos a la línea que impone el partido Cambio Democrático porque la curul no es del diputado. Mucha gente dice, pero eres diputado, tú no. La curul pertenece al partido. Entonces, ahí es que hay que empezar a entender. Y también te voy a decir una cosa, los independientes que... Que quedaron. Quedaron, que son, en realidad son cinco, son cuatro, son cinco independientes, muchas veces tampoco tienen opiniones unidas. Vemos como en la elección del presidente de la asamblea, cuatro votaron por un candidato y uno votó por otro. Entonces, no es que siempre están unidos en todas las decisiones tampoco. hay diferencias en todas las bancadas, pienso yo. Sí, definitivamente. Y eso que acá decimos que la gente sepa y sobre todo que conozca que a veces como dicen que mantienes que votar por línea es porque no te queda otra. Si no te puedes buscar un problema te pueden sacar o lo que sea. Y esa es la parte constitucional. Y la segunda parte es que es difícil ser diputado. Tú vienes de padre político pero si yo quisiera ser diputado no te voy a preguntar cuánto cuesta pero yo soy 8-8. Ah, joder. Hay un par temblaron ya. Yo no me voy a tirar para diputado. Bueno, te puedes tirar y con esta línea que tienes atleta. Pero lo que te decía era que, por ejemplo, yo me saco el cuarto millón o los 300 mil palos para eso. Entonces, lo saco, me comprometo y entonces, además de mi partido también tengo que ver cómo hago porque ojo, no necesariamente es corrupción porque eso es lo que la gente no entiende. La gente no tiene que tener que procesos. Eso creo que no tenemos que debatirlo ¿viste que hace poco aparentemente hay un problema de corrupción en la USMA? Como que compraron unas... Yo no puedo creerlo. Ojo, no sé, no sé si es verdad, pero ya vi que Movín y la USMA hicieron publicaciones así que estoy asumiendo que fue verdad. Yo no puedo creer que haya corrupción para ganar las elecciones de la USMA. Brother, o sea, no estamos hablando de que... No, corrupción es estudiantil. La USMA, que tú quieres ser popular en Casco Viejo. Eso a mí me puso muy triste. Yo no puedo creerlo. Muy triste, o sea, estamos hablando de muchachos que acaban de terminar o están en el tercer, cuarto año de la facultad de Derecho. Ojo, nos aclaró esa parte. Pichones de Político. Nos aclaró esa parte, no es otra facultad, es la de Derecho, porque no es que fue la facultad de Arquitectura, otra. O sea, a mí me pone tan triste y no solamente eso, no es que estamos aquí pensando que pasó, pasó. Pasó. Ya ofrecieron las disculpas públicas y van a... Los culpables se lo aceptaron. Wow, no sabía. Y van a hacer un comunicado según lo que leí posterior al explicativo, pero qué más vas a decir. Eso no es un crimen. Y dicen que fue a través de una plataforma de votaciones electrónicas. Ah, se copiaron de Trump. Pero, pero, o sea, mira, pero no les va a pasar nada porque eso no es un crimen, es universidad y son peladitos y capaz que están, bueno, no sé, yo ojo, no sé, yo sé quiénes son, no quiero decir los nombres en el podcast, no quiero decir el nombre de nadie de esos pelados porque son pelados y me parece que es una lástima. Tengo entendido que muchos de ellos aparentemente como que estaban luchando contra la corrupción y un poco locura y aparentemente pues, miren, o sea, yo digo una cosa y te lo quería mencionar aquí porque, vuelvo y digo, ahí yo digo de a dónde yo saqué, a dónde me encontraron Irene. Wow. ¿Tú sabes el golpe que es eso para, mira, esto me recuerda a The Dark Knight, la película de Nolan, de Batman. Esa no. Soy un geek, dije Nolan. Sí. Ah, Nolan es el director. Tu viste la película de Batman de Christian Bale. No viste la de Batman, de Christian Bale. Ok, en la película de Batman de Christian Bale, esa fue la primera, ¿no? Segunda. No, la que sale, ah, así la segunda. Segunda. Cuando, para que sepas, porque Batman lo persigue de la ley. Batman era bueno y estaba Harvey Dent que era doble cara. Bueno, al final pasa lo siguiente, el man que luchaba por la, por la corrupción, el man que luchaba por lo bueno hizo un crimen. Entonces, Batman le dice al tipo, o sea, el tipo que, o sea, el bueno de la película hizo un crimen. estaba Batman y estaba el fiscal. Ok. El fiscal no era corrupto, era un político limpio. El tipo, creo que mató a alguien fue. O hizo un crimen. Él, le mataron a la mujer. Sí, pero hizo algo, él hizo algo malo. Nada, después se quería vengar. Ajá, bueno, el tipo hizo algo malo. La idea que pasó, Batman le dice al man, y esto va a la Cuerza de Panamá, él le dice, brother, si tú, si tú, que tú eres, tú eres la imagen de un político limpio, si tú eres la imagen de, de, de un ciudadano que no es corrupto, si tú te manchas, tú matas la esperanza de muchos, así que échame la culpa a mí. Así vi yo lo que pasó en la USMA. Si la juventud, que en teoría son los que vienen chavos a la corrupción, no a la corrupción, voten en el, si los peladitos, brother, esos niños yo les llevo, esos niños yo les llevo 15 años, 17 años les llevo yo. Como un niño de 17 años, de 17 años, yo voy a decir, que man, voy a hacer trampa para quedar presente de la USMA, ¿qué ganas tú con eso? Es una cosa que yo a mí me ha dejado impactado y me da hasta más carga a mí de hacer más podcast, porque nosotros tenemos como una línea aquí en el podcast que manejamos como que cultura, política, música, deporte, farando, la cultura, por a mí me da ganas de agarrarle y darle, dale a la política porque de verdad que tienen que entender que obviamente la gente que le conviene que eso haya pasado en casilla a los jóvenes, en casilla a la gente nueva, en casilla a todo el mundo. Pero digo, siguiendo por esa misma línea que estás llevando, pienso yo, y una opinión muy personal que hoy en día la política, además de verse como un negocio, porque yo lo sigo viendo que la gente lo ve como un negocio, algunos, por lo menos caras que salen en televisión y demás, que no tienen ningún tipo de preparación ni ningún tipo de conocimiento porque se les nota cómo quedan hoy en día metidos de diputados y después hacen un ridículo allá o pasan cuatro años y ni siquiera ves que hacen, no hacen nada. Claro. Entonces, ¿cómo, qué mensaje también uno manda como sociedad para la gente? Que los escoge, porque los escoge, claro, que vota por ahí. Porque simple y sencillamente digamos es popular o algo. Bueno, es que ahí está la mal. Al final, ¿qué estamos haciendo también nosotros con eso? Y has dicho un punto principal porque el político en realidad, te voy a decir algo, mira, el diputado no está para atender problemas sociales. dentro de nuestra responsabilidad está legislar y fiscalizar. Sí, está representante de alcalde. Y solamente para que sepas, lo tienes que hacer porque a mí, por ejemplo, si alguien me pide y no tiene, uno trata de resolverle. Yo no te voy a engañar porque uno trata de resolverle y da la mano. Porque aquí no estamos para engañar, yo te lo digo. Y siempre lo hemos hecho, no ahora es siempre. Pero en realidad, ¿qué debe hacer un diputado? Ocuparse a legislar y fiscalizar. Y la parte de fiscalizar es importante, Fer, porque tú has dicho algo. Porque a veces están pasando cosas y nadie dice nada. Al ejecutivo. Claro. Al ejecutivo. Fiscalización. ¿Por qué tú no has ido a tal escuela? Tal escuela, todavía es escuela, rancho. Tal escuela no tiene el servicio de internet para poder que los niños estudien. No tiene las tablets, no tiene los móviles. Te estoy hablando de la educación, por ejemplo. O, digo, en el tema de salud, que me da un dolor aquí meterme. O sea, ¿qué pasa con los que no están asegurados? Ustedes se han preguntado qué cantidad de policía no están aseguradas y cómo si esa persona se enferma, ¿qué va a hacer? Eso lo veo yo todos los días. La persona va al centro de salud. El centro de salud no tiene esas medicinas. Ellos no pueden ir al seguro porque ellos nunca han pagado seguro. ¿A dónde va esa señora? Mira, yo tuve un caso solamente este fin de semana. Una señora de Chimán tiene una niña de 8 años. Ella vive en la barriada que se llama El Zapote. ¿Qué pasa con la señora Maite Alvarado? Esa señora tiene una niña que tuvo un problema congénito genético. ¿Tú sabes cuánto le cuesta el examen? A ella, ella no está asegurada. Ella fue al Santo Tomás y le dieron una receta a la doctora Indira. No me acuerdo el apellido de la doctora porque leí la receta. 1.800 dólares. ¿De dónde lo va a pagar? Con eso vive la gente todo el año. Ya, entonces, ahí yo te voy y que a veces no es fácil. No es que sea una responsabilidad mía, pero moralmente sí lo es porque qué tú haces con esa señora con esa receta. Entonces me dice, no diputada, lo que pasa es que esto me lo dieron y cómo yo hago. Cuando yo llamo al laboratorio clínico, ella cotizó en tres laboratorios, entre esos uno que se llama Fernández, me dicen, lo que pasa es que esto vale esto porque este examen genético no se hace en Panamá. Sí, lo mandan a Estados Unidos, por supuesto. Lo me dice congénito y yo sabía. Hablando tú de salud y hablando de... Muy difícil, Oli. O sea, ¿qué haces? Y lo peor es que Panamá le sobra plata para eso. Debería sobrar plata para eso. Sobra plata, capacidad de pago, capacidad de financiamiento. Panamá está volando. O sea, si tú te pones a ver Panamá, coronavirus ahora mismo, comparado con Latinoamérica, tenemos una capacidad de pago, una capacidad de prueba. El que mira para Costa Rica, el que mira para Salvador, pero de verdad, no los pocos de mentira que hacen bukeles sobre moles con camas. Broder, eso es otra cosa. La gente tiene que investigar. No puede... La gente tiene que... No solo leer los titulares. Es que lo que pasa es que el hospital mágico de hoy en día es el Instagram. El hospital mágico de... Lo primero que te salen diez palabras, la gente lo replica. Sí, pero tú sabes cómo soy yo. A mí me encanta... A mí lo que me encanta es encontrar... Porque digo, eso le digo, tienen que empezar a pensar. Para que sepan que lo que me refiero del presidio Najib, él me agarró como multicentro y dije, vacíame en multicentro, me tengo unas camas y tomé unas fotos y dijo que hizo un hospital. ¿Te iba a preguntar algo? No, no, no. Yo algo... Algo que tenía tu idea y después le pregunto. No, te iba a decir... Y antes que se me vaya el tema este... ¿Quién es el próximo presidente de Panamá? Próximo presidente de Panamá... Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que sea mi partido Cambio Democrático. Sea lo que sea. Rómulo. El partido Cambio Democrático. Porque falta todavía... Sea quien sea. Falta mucha... Todos los que le he preguntado dicen que falta mucha tela por cortar. Hay mucha tela por cortar porque si tú te pones a ver este gobierno lleva un año y medio y en un año y medio ocho o nueve meses han sido pandemias. Entonces, en esa pandemia yo te quiero preguntar y quiero echar un poquito para atrás. ¿Tú qué dices? Que Panamá tiene más dinero. ¿Tú te has preguntado qué hace una persona con una bolsita de comida mensual? Claro, no. Ese bono digital no está llegando a todo el mundo. A mí no me ha llegado. Bueno, no te quería hacer la pregunta direta. Te agradezco tu sinceridad que no te haya llegado porque así yo escucho todo el tiempo. No se lo van a acreditar. A mí tampoco. Independientemente de lo necesites o no, te debería haber llegado porque el gimnasio está parado. 100% desempleado desde el 11 de marzo. ¿Entendiste? Entonces, ¿cómo eso no se ha acreditado? Y las críticas hay que decirlas. Mira, a Chepo, ¿sabes por qué no le dicen que no llega el digital? Porque dice que somos área rural. Mira, en Chepo hay un super extra. Se podía cañar ahí. Y si no, está el super extra de Tucumán o de la 24. ¿Y qué tiene el hecho que sea un área rural? Con más razón. El dinero igual se necesita con más razón. Exacto. ¿Qué me llega, Chepo? Bolsas no todas las semanas como debe ser y las están distribuyendo a unos sí y a otros no. Y una bolsa que no vale no vale 100 dólares de bono. Yo he visto la bolsa porque la veo todo el tiempo. Una bolsita de 5 libras de arroz, aceite, la tulip, la tuna, la poroto, azúcar, azúcar, sal y no sé si me volvió un ingrediente. Y una familia donde viven 5 personas promedio aquí en Panamá. Entonces, ¿yo por qué lo digo? Porque Oli está diciendo que sí, que Panamá está bien, pero entonces ¿dónde está esta ayuda? En ese sentido no me parece que se está apoyando. Es que eso es lo que yo digo, Panamá está bien. Lo que pasa es que ahí entra el tema de la desigualdad porque que yo diga que Panamá está bien es como si yo dijera a ti por ejemplo, hipotéticamente que Five Shape está facturando un millón anual pero no se le paga a nadie. ¿Quién tiene esa plata? O sea, Panamá está bien, Panamá tiene capacidad de hacer lo que sea, Panamá tiene plata, tiene tecnología, tiene recursos, tiene empresas. Ahora nos vamos a traer a Panamá pero ahí es donde digo que Panamá cada vez que se le desigualda más y el populismo hace que el pobre se mantenga pobre para que se sigan repitiendo. Mira, aquí tenemos diputados que tienen 25 años, 30 años en una curul y tú me dices a mí cómo estaba la curul cuando empezó y cuando terminó y está igual o peor y lamentablemente cuando tú bajas a esa gente y tú le preguntas la gente no sabe nada, no analiza nada porque son jóvenes y para empezar Panamá el primer problema ahora, ojo, yo soy cero sobre culpar al gobierno sobre las cosas porque pienso que wow, uno se ha hecho solo. es que tú vas a cambiar mi, tú vas a decir una cosa que me acaba de resonar y es que por ejemplo la responsabilidad de Panamá es la educación, ¿ok? Para que tú yo te hice un video una vez y me escribieron como 24 personas pelados que no conozco yo dije que para dejar de ser pobre en Panamá se necesitan tres cosas y esto lo voy a decir y son un pocotón por ahí tres número uno es terminar la escuela son más pero terminar la escuela para que tú puedas conseguir un trabajo o lo que sea número dos es conseguir un trabajo no porque sea no sino porque con un trabajo tú empiezas a ahorrar empiezas a capitalizar haces contactos y número tres es no embarazar a nadie tú embarazas a alguien joven y cómo tú capitalizas tu oportunidad de terminar de la guarda tu oportunidad de pagar una universidad tu oportunidad de ahorrar para un carro tu oportunidad de lo que sea con lo mínimo que ganas se fuma porque tienes que comprar pañales si tú ves los memes o los videos sabemos que en todos los barrios pequeños en los embarazos de las menores entonces ¿qué pasa? todo eso es educación obviamente dígame diputada y la ley de educación sexual para las escuelas caemos de vuelta en la ignorancia y falta de cultura al final que eso es el pecado a quien le viene cayendo la responsabilidad que es lo que decía al final si tu gobierno tiene un estado donde falta la educación la educación sexual y todo lo que acabas de mencionar pasa eso es una consecuencia estoy de acuerdo con ustedes yo estoy trabajando en una ley ahorita para incluir la materia de psicología en las escuelas ¿por qué? yo creo que aquí tenemos un problema muy grande también de salud mental a veces nosotros nos preguntamos por qué pasan las cosas y a veces ¿qué es el producto de eso? que no todos los hogares tú llegas de regreso de la escuela y no todos tienen un ambiente ideal perdón hay situaciones muy críticas y te lo digo porque lo veo todos los días cuando camino el circuito que hay padres que han abusado de sus propias hijastras que se casaron con una señora que ya tiene niñas y ese mismo padre está abusando de la niña entonces eso que toca decir de la salud sexual es fundamental aquí tenemos mira hay niñas embarazadas y yo no te estoy exagerando 12 años y creo que hasta me he escuchado he encontrado casos de menos de eso hay un lugar que se llama Pigandí en la cual hay una ignorancia tal de que a veces se están casando entre una y otra familiares eso es producto de que el niño no salga genéticamente afecta ¿no? entonces el niño ¿cómo va a salir? ¿cómo ese niño va a salir adelante? entonces digo Oli esto no es fácil no es soplar y hacer botellas tampoco esto es muy difícil y aquí hay un problema tú el Pilar que acabas de mencionar el primero que dijiste estoy totalmente de acuerdo contigo sin educación no echamos para adelante o sea no existe la posibilidad de que echemos para adelante sin educación y yo creo que si tú te pones a analizar en realidad estas niñas que salen embarazadas tú hablaste del hombre ¿qué me dice la mujer? ella cargó esa barriga esa mujer cuando ese papá se va que mucho de esos papás a veces no le da la pensión se va se va si se queda yo voy a defender a mis mujeres no no pero es que tú lo vas a decir el papá que se va se va si se queda un tiempo porque yo no es que ni siquiera está en un segundo mira y te voy a hacer una cosa y hablamos un poquito de repente es un sabes te voy a ir reaching out mucho pero dime una cosa mira yo pienso que como tú dijiste todo lo que se aprueba en la asamblea tiene mucho que ver con negocio pero dime cómo o dónde está el negocio de no aprobar una ley de educación sexual o sea yo no sé voy a reach out porque no entiendo o sea yo entiendo obviamente el grupo este provida que obviamente bueno ya estamos aquí así que todo no tiene sentido absolutamente nada lo que marcha ni no tiene sentido pero ok yo asumo o estoy pensando dime tú si se te ocurre algo tú o tú si se te ocurre algo yo no aprobo la ley de educación sexual para que el pueblo siga así de populista porque yo no veo dónde está el negocio o sea dónde está el negocio yo te digo una vaina brother no aprobo el cannabis porque estoy negociando tierras o estoy negociando los márgenes de exportación porque vamos a exportar un pocotón no voy a aprobarte la ley de qué sé yo no sé una que me venga la idea no voy a aprobarte una ley de educación tal de escuelas porque no quiero soltarle plata al ministerio de educación whatever pero brother ¿quién gana plata con esto de mantener a la gente así? y me da risa porque bueno dentro de mil cosas no veo a nadie preocupado por las jóvenes embarazadas y mira tú que trabajas con mujeres yo hasta la fecha en 11 años he atendido a 102 mujeres violentadas y he hecho ya como creo que como 50 seminarios para mujeres y trabajo mucho con la fecha personal y la gente no me cree me da mucha risa porque y esto no es para para joder a la a nadie pero merece la gente que dice que no porque me metí un curso militar esa cadera de ojo y yo soy una defensa personal ¿por qué? porque en mi experiencia 95% de la violencia que hay contra las mujeres en casa no es ni un ladrón ni es en la calle ni es nada es en casa es esposos hijos hermanos amigas borrachas drogadas o en casa ojo y no solamente es violencia física hay violencia mental horrible ahí empieza que es todavía peor empieza y yo tengo un caso que la gente no entiende porque la gente cree que porque lo que hay en películas había un yo tuve un caso de una chica se fue de Panamá para hacer una vida nueva estuvo trabajando con una amiga mía que es psiquiatra y yo la entrené la parte de entrenar no sirve para nada ojo la parte de entrenar es solamente aprender a pelear te da como un grado más de seguridad pero todo es con el psiquiatra y con los psicólogos y esto y lo otro ella la abusaron nada más psicológicamente ella después de años de abuso psicológico atacó al tipo y el tipo se defendió y le reventó la quijada cuando fueron al caso obviamente se vio que ella lo atacó y dijeron ah es que la mujer le pegó bueno la tipa puso unas cámaras y al final pudieron probar que no que era daño psicológico muchas veces cree que todo o sea el daño psicológico también influye en lo físico o sea todo va agarrado de la mano pero bueno ese movimiento está agarrando mucha fuerza en Panamá o sea yo veo muy muy activo a la mujer hoy en día mucho más vocal que hace 10 años 12 años que era cero hoy en día pues ese tema es muy muy no sé como tú lo llamas María yo te quiero hablar un poquito de algo que va ligado con lo que tú estás planteando que es una ley que yo presenté que tú dices que por qué no pasan quedó en segundo debate mira yo creo mucho en la mejora del sistema penitenciario tú me vas a decir sí pero son son privados de libertad que cometieron un delito no los privados la libertad que están en la joya la juguita la mega joya el centro femenino muchas veces ni siquiera han sido condenados están con media cautelar yo paso yo propuso una ley que llegó hasta segundo debate que dijo por favor en época de pandemia se está muriendo la gente de COVID en las cárceles liberen a aquellos que están con una medida cautelar porque no es culpa de jueces en el sistema judicial para hacerles su proceso oídos sordos vaya usted a visitar y lo invito cualquier momento yo con mucho gusto lo acompaño al centro femenino están hacinadas en los diferentes hogares no reciben salud higiene personal de nada como tú te imaginas que la mayoría de esas madres de familia salen de ahí y por qué delinquen nuevamente porque aquí no existe una verdadera resocialización en cárceles entonces yo por qué te menciono el tema de las cárceles porque es un tema que a todo el mundo le da miedo entrar no mira yo no tengo ni un familiar gracias a Dios que está preso ni mucho menos ni condenado pero yo por qué me metí en huella porque son seres humanos aquí nos dedicamos a defender los animales perfecto yo quiero mucho los animales los perros no los debemos maltratar Oli pero tenemos a seres humanos en estos centros penitenciarios que nadie los voltea a ver y yo te voy a decir una cosa ellos búsquense las estadísticas ochenta y pico de por ciento vuelven a delinquir porque nunca se resocializaron esos años oye y tú sabes la voz y mira entonces yo sí voy a seguir elevando mi voz por los periodos de libertad sinceramente y en el tema también que quería tocar de las leyes que no avanzan yo presenté un proyecto de ley que se llama incorporación de datos biométricos yo había propuesto de que los datos digitales de Oli de Fernando de quien sea se registraran oye para protegernos no que salieron los grupos de derechos humanos que esa base de datos que cómo le van a usar efectivamente eso hay que regularlo no es usar por usar pero aquí por ejemplo matan a una persona si Dios no lo permita no lo pueden identificar no saben porque no tienen huellas dactilares de nadie esa información ahorita la está controlando sobre el tribunal electoral entonces no es tan fácil cuando uno presenta iniciativas porque siempre sale uno que te dice otra una cosa otro te presenta otra y quiero terminar la idea diciéndote que la más nueva que presenté es la que busca traer las academias de MLB a Panamá ustedes que están en el deporte yo creo que esa ley ojalá y los diputados entiendan lo que yo quiero hacer con eso es que un yankee de Nueva York un mes de Nueva York diga voy a poner mi academia de Panamá para tener peloteros otros Mariano Rivera otros Manocorpas otro Rubén Rivera X el nombre que sea Carlos Lee para que los pelados lo firmen y vayan y jueguen a la grande liga y se conviertan eso lo tiene República Dominicana por eso es que en República Dominicana se firman 400 peloteros al año el béisbol es el deporte nacional digamos si yo fuera un pelado y me gusta béisbol y si bueno y eso está en mi país emotivo y si le meto seriedad ahí de repente invierto más tiempo el papá puede invertir más tiempo puede invertir en coches en alimentación porque ahora mismo es una lotería y mira lo que tú acá vas a decir que es interesante lo que dijiste de lo otro que ya has propuesto sobre todo en lo biométrico que eso obviamente en Estados Unidos es obvio en todo lado es que ahí entra la parte del populismo la ignorancia que ni siquiera hay una agenda mira la vez pasada hablábamos nosotros y que eso de que la gente se quejaba de que Facebook te escucha y que te escucha en Instagram y entonces ¿quién eres tú? ¿tú eres quién? ¿la reina de Inglaterra? o sea ¿qué haces tú? mira estábamos hablando la vez pasada porque Javier y yo nosotros escribimos somos guiones y producimos tuviste el documental ese de Netflix el que la gente dice que hay que es de las redes sociales yo sé claro de social network dilema yo le dije a Javier que a mí me enojó claro que lo vi porque yo le dije a Javier mira Javier esa vaina está hecha para tuvimos que cortar las palabras porque en los primeros podcasts dijimos hey Javier te están escuchando en los primeros podcasts dijimos como 14 palabras sociales que ya me mandaron mis saludos bueno la vaina es que mira eso yo me cabrea siempre me cabrea porque el tono de lo que tú ves está guiado por los cortes la luz y el sonido si tú agarras ese documental y tú pones la música más alegre y pones oye en vez de decir y lo que yo hablaba aparecía en mi celular tú dices y qué increíble imagínense a mí me gustan el deporte y las motos y mi Instagram me lo lee y en mi feed solo me sale motos y deporte que cool la gente le mete una locura a la tecnología somos 7.7 billones de seres humanos en la tierra ¿por qué te crees tan importante? o sea tú crees que tus huellas y tus ojos lo va a agarrar la CIA para hacerte experimento pero nosotros no somos nadie dejen de ser tan egocéntrico o sea es tan importante si yo abro mi celular y me aparecen mis arreglos florales y qué sé yo caballos a mí no me importa eso qué cool que me escuchen y me salgan mis motos mis carros y mis peleas y a ti que te salgan qué sé yo que me salgan mis espadas de grima y el zorro y la valla pero yo te pregunto a ti esa película no te traumó un poco a mí me dejó pensando porque ponían atrás diciendo que han seguido o sea yo como que si lo pensé dos veces no te voy a engañar lo que pasa es que Netflix tiene una agenda tú viste el documental de los veganos Game Changer no pero me lo han recomendado 70% del documental es falso ¿qué pasa? empujan mucha agenda ojo interesante pero mucha gente no sabe pero míralo está buenísimo te vas a divertir vas a querer comer brócoli por 10 días pero después vas a ver que no sirve tú veas un minuto de convertirme en vegano o sea es que mienten mucho porque te dicen lo malo que es la carne te vas a explicar una cosa y esto por ejemplo porque mucha gente me escribió por otro ejemplo dicen que un tipo que peleó y ganó una vaina era vegano cuando el tipo llegaron a esa pelea cuando el tipo le llamaron para la pelea el tipo estaba de vacaciones y estaba en Las Vegas el tipo estaba chupando comiendo y drogándose el tipo peleó de venir a comer y que nachos con carne o sea de comer mal una mala alimentación y en lo que usted te lo ponen como el man es vegano o sea no todo es así todo es cherry picked ¿sabes? ahora me gusta porque hace que la gente investigue ahora si tú comes mal y llevas una vida sana y te vuelves vegano bien por ti porque al final es lo que te digo pregunta ¿estás hablando de vegano que no come ni huevo ni leche porque viene de animal o porque son un poco extremos? no eso es vegano ah eso es vegano o sea un vegano o sea está vegano es la persona que cree y no me vengan a corregir porque no jodan es lo que están en la ideología ya por el dolor animal plant based plant based es la gente que come o sea plant based es el que come porque cree que eso es vaina o sea por ejemplo vegetariano come creo que leche y huevo no sé como es la vaina leche y huevo y probablemente producto de carácter animal algo y no y anda con carteras y vaina y vaina en verdad es una ojo de santa idai mira yo si yo si yo fuera político diputado no mentira eso no va a servir si yo fuera rey de Panamá porque si fue diputado va a ser muy difícil si yo fuera rey de Panamá yo lo veo como un candidato el como que está trabajando en ese tema no me han invitado ya me habló de 8-8 así que está claro del circuito 8-8 yo gano 8-8 yo gano el malo delante de eso 8-8 yo gano seguro que gano hay también gente de Don Bosco Don Bosco Don Bosco Don Bosco Don Bosco Don Bosco Sé que es en el centro sí es aquí todos son mis alumnos no pero mira si yo fuera rey de yo empujaría varias cosas a mí me gustaría y qué piensas tú al respecto ya que puedo hacerlo pronto yo creo mucho en el medio ambiente hay que cuidarlo ok y pienso que eso es una lucha número uno que tenemos como seres humanos y como país ahora mismo obviamente agarrarnos de lo que tenemos y cuidarlo y que no lo toquen el Darien esto y lo otro eso me parece que es muy importante y lo segundo que yo empujaría mucho es que también falta la educación en las escuelas y en todos lados sobre nutrición y deporte si nosotros aliviamos si nosotros aliviamos la carga de enfermedades prevenibles en una generación ojo y te voy a contar una anécdota y es una anécdota para que entiendan el ejemplo no vengan a decir ahora huevazones es que cada vez que también nos estamos pegando más haters más te están dando mira tú sabes que en Estados Unidos Nixon fue Carter Nixon triplicó el el presupuesto de la policía en los años 80 en los años 70 se quintuplicó la policía las pistolas y todo y la droga la guerra the war on drugs la guerra en drogas la policía seguía aumentando las pandillas y todo en los años 80 se aprobó el aborto legal 18 años después 20 años después bajó creo que en 40% la delincuencia una generación de posibles personas de bajo recurso posibles maleantes criados por maleantes no nacieron eso fue lo que cambió por primera vez en Estados Unidos de manera drástica la violencia el aborto legal el aborto no estamos discutiendo si es bueno estamos discutiendo la realidad que quiere decir que hizo el aborto me gusta su análisis que hizo el aborto el aborto el aborto hizo que una generación de padres poco preparados pobres que no podrían brindar una educación o que vivían de la maleantería no educaran a una generación que iba a hacer eso al evitar eso los que tuvieron hijos en su mayoría fueron aquellos que pudieron casarse tener recursos capitalizar y mejorar su calidad de vida eso hizo que Estados Unidos y Los Ángeles y New York cambiara y bajara el índice de eso que me queda o que queda eso como ejemplo porque no hay que inventar la rueda el ser humano ya ha pasado por todo todo está registrado ya los historiadores los antropólogos no han dicho que hacer por eso es que cuando caemos de vuelta en cosas y a mi me pesa mucho me pesa mucho lo de la religión tú sabes porque mira Panamá es un país muy católico y obviamente no es un país laico no es supuestamente la iglesia está separada del estado pero bueno yo creo mucho en Dios y esto y lo otro pero tú sabes también que y esto es otro hecho no es una opinión mientras más católico o más creyente el país más tercermundista es Haití Santero como loco Brasil creyente México el país más creyente de la región que más cree en la Virgen es el país número uno con más casos de COVID los países más agnósticos y más ateos más nivel de vida ¿por qué? porque menos esfuerzo hay y más fe ¿por qué me voy a ir mañana? me voy a ir mañana porque me voy a parar y voy a trabajar 20 horas de 24 y voy a estudiar bueno lo que Dios quiera ¿pasa algo malo? ¿por qué pasó algo malo? voy a ver para recorregir es la voluntad del Señor y para mí es muy duro porque yo creo en Dios y ahí me ha ayudado mucho Dios pero también es esta creencia religiosa y esta constante apoyo en la fe que hace que países de Latinoamérica no avancen por ejemplo mira todo esto de las drogas y de percepciones y todo por miedo a Dios y mira el típico ejemplo de Instagram gente que se pone a criticar gente a insultar a este y lo otro y que es el perfil bendecida Mateo 24 48 entonces el mensaje para el pueblo es que hay que ser consecuente con los actos y ser consecuente con tu con la creencia y hoy en día yo no voy a decir nombres pero mira cuántos políticos en la asamblea en estos últimos días y en campaña se amarran o se agarran se cargan de alguna frasecita de alguna parábola de algún pensamiento cristiano para cargar agendas es duro que tú con lógica sentido y educación o como tu presidente alivió alivió el problema de Chiriquí la rosa esto es nuestro presidente saludo panito porque probablemente algún día lo entreviste ya yo hablo con la gente vamos a ver el año que viene cómo nos va pero es duro porque tú tienes que usar tu intelecto tu educación tu experiencia y empujárselo a gente que dice que si que se yo gente que dice que no quiero ni decirlo porque está en personal los comentarios que dicen por todas las cosas que dicen entonces es complicado pero no creo que sea incompatible yo soy muy católica yo creo que y yo creo en el trabajo duro yo creo que es como una excusa eso mira yo te relato mi día de hoy es cultural de latinoamérica por eso te digo yo creo que yo puedo seguir siendo católica y que saber que para poder llegar a un resultado tengo que trabajar duro o sea yo hoy por ejemplo yo acabo de venir de ser oradora de la graduación de FESIU antes de eso estaba en el proyecto de la grande liga en Fedebeis en el Rocariú antes de eso fui oradora en una en un foro con tres senadoras americanas y antes fui al entierro de un gran amigo de mi papá el señor Pink Martinelli que falleció no pude asistir a la iglesia fue virtual pero lo atendí y estuve en la oficina desde las ocho y media entonces eso de que mañana no que porque mañana yo creo que me va a ir bien por encomendarme al señor digo el señor no te va a parar de la cama ni te va a hacer el trabajo por ti ni va a estudiar por ti o sea yo creo que es más que todo cultural porque yo si voy a defender yo soy católica apostólica romana y yo creo que la fe le hace falta al ser humano pero tampoco soy de las que dice mi fe es mejor que la tuya porque tú eres islam y yo soy hindú y tú eres judío y yo soy no ahí está ya no y el tema evangélico que tocaste de la cristiandad cada uno tiene la libertad de promulgar su fe yo creo que arriba tenemos a un Dios que nos guía y yo en eso te voy a decir la verdad yo a veces cuando he estado cuando estuve en Londres a veces yo me fui sola a veces mi mamá me visitaba pero fui una embajadora que yo no estoy casada digo fui sola ya no estoy casada todavía pues y a veces uno en un país extraño uno se siente ¿sabes qué? te encomiendas al Señor o sea sinceramente yo creo que una cosa como venderle ahora la idea que uno debe ser un alejarse de la religión no sé no lo compartiría pero sí creo que no se debe mezclar con el gobierno y con el Estado definitivamente por eso estás aquí literal para que la gente vea lo que estoy diciendo o sea el esfuerzo y todo y lo que tú acabas de decir porque cuando hablabas analicé yo dije wow tienes razón o sea alguien como tú que trabaja duro deportista estamos aquí hasta ahora filmando ojo y no somos opiniones de lo que dije de la iglesia y las empresas son hechos comprobados de credibilidad de religión versus país no es que yo creo que o sea no yo creo que no estoy inventando ojo entonces ¿qué pasa? por ejemplo miren Panamá estoy como analizando mientras hablas porque entiendo tu analogía en realidad por ejemplo tú me dices a mí que hace obviamente que hay que creer y hay que resolver yo lo hago pero la gente tiene que entender y ese es el mensaje que quiero dar la gente tiene que entender mira por ejemplo te voy a dar un ejemplo mira por ejemplo ¿cómo se llama la gente que camina de Morado se me fue? Cristo Negro de Colón Cristo de Portobelo o sea Portobelo está la de Morado está Don Bosco que está en la procesión en enero mira en Cristo de Portobelo yo conozco mucha gente que lo camina tanto gente que trabaja todo el día como gente que no hace nada y yo veo mucha gente que no hace nada y lo camina y dicen porque lo camino me va a ir bien sí y no tienen que entender porque y a qué traigo esto traigo aclaración a lo que yo originalmente porque la gente tiene que saber que donde tú naces o lo que tú tienes cuando tú naces no es culpa tuya ya sea que eres una persona con privilegio o con poco privilegio pero es responsabilidad tú y a dónde terminas porque también en Panamá hay que manejar y tienen que entender que el clasismo es otra excusa que usa la gente de pocos recursos para criticar a los que tienen mucho porque miren ustedes no saben internet no es muy público pero yo conozco una cantidad de gente que ha heredado plata que el abuelo o el papá hicieron la fortuna y estos pelados han botado todo han quedado en vicio les ha ido súper mal porque es lo que te digo y es un meme que siempre comparto es un meme es un mensaje que siempre comparto está en inglés en español es los tiempos difíciles crean hombres fuertes los hombres fuertes crean hombres buenos y los hombres buenos crean tiempos buenos hombres buenos crean hombres débiles tiempos buenos no tienen un struggle y la gente tiene que entender que yo he visto gente levantarse de cero tú tienes que haber visto más gente que yo tú caminas calle tú caminas lugares donde hay gente que debe estarse zurrando por lo que tiene por lo que hace y ojo miren éxito no es tener carro casa no 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 pero yo pienso que éxito es tener lo que necesitas y ser independiente ahora eso es un tema aparte de lo que el estado como democrático país republicano republicano que tenemos nos tiene que brindar o sea tú no puedes culpar pero vamos cada quien a lo que quien la gente tiene que ser responsable de lo que puede controlar porque ojo panamá es un país que la cultura del trabajo mira como yo tuve restaurante ocho años y yo tuve restaurante ocho años y todos es muy esclavizante tener restaurante más nunca tendría uno fue increíble experiencia la viví estaba súper joven me dio plata para abrir mi gimnasio viví experiencias increíbles pero yo tuve seis años seis años trabajé el negocio y dos años puse administrador me robaron ¿trabajaste el negocio tú mismo? o sea estabas ahí al frente yo era mesero cae todo tienes que conocer todos los cuentos y apenas puse administrador me empezaron a robar pero bueno el punto es que los panameños me renunciaban para carnavales panameños con hijos saludo porque son mis hermanos panameños con hijos esposa embarazada si venían patronales si venía día de la madre ya fiesta en el interior si venía fiestas patrias que hubo me acuerdo que como en el 2003 2004 fueron fue como viernes a domingo lunes martes no sé qué día dieron puente pero fueron como ocho días y carnavales te renuncian entonces ¿qué tenía en mi restaurante para bajar puros extranjeros? trabajan ojo yo he ido a otros países y ustedes han viajado tú sabes cómo es el trato en otros países pero la cultura del trabajo y la necesidad pero aquí hay gente que tiene necesidad y es porque Panamá es un país que mira si aquí somos cuatro si yo tengo una bocina en mi garage y cada uno pone diez palos son cuarenta dólares diez palos ahí salen unos chorizos dos botellas de seco una caja de pinta y tenemos un party sobrado eso en otros países no alcanza en Costa Rica una cerveza vale un dólar diez una lata aquí hay de 33 centavos o sea Panamá la tiene para que los panameños puedan yo creo que eso es parte también de por qué tan fácil brincan de trabajo porque también hay oportunidad laboral mira y los pelados tienen que saber aprendan inglés o sea en inglés tienes trabajo hay un millón de consultas un millón de cosas de actividades puestos de hoteles de todo que no hay no que no tengo como ir en youtube es gratis te metes a youtube pones como aprender inglés vas a duolingo es un app que es completamente gratis pon películas en inglés pon música en inglés y aprenden inglés ya con eso tienes una herramienta de facturar es cuestión de querer la gente tiene más herramientas y más oportunidades las que creen pero qué pasa quieren echarle la culpa también al gobierno quieren confiar en un en un presidente no sé es complicado que hey Oli Fernando y Javier yo les voy a decir una cosa mi ejemplo que lo veo todos los días y sigue siendo mi ejemplo es mi papá mi papá viene de un origen pobre lo criaron sus abuelos él es del karate un hombre que se ha levantado de cero que ha podido tener cualquier excusa para no levantarse que cuando terminó la escuela todavía los abuelos le decían Hernán pero qué vas a hacer a Panamá si nosotros no venimos somos gente pobre campesina fue al arte de oficio fue al instituto nacional entonces un hombre que ha llegado a ser abogado presidente del colegio de abogados socio del presidente Guillermo Endara dos veces diputado entonces yo me pongo a pensar Oli tú has dicho algo cierto a veces los tiempos duros hacen hombres fuertes y yo no le quiero decir y desear tiempos duros a nadie pero ahora tiene que ponerse las pilas con el COVID porque no las plazas de trabajo no están así y yo si en eso si te tengo que decir que yo soy muy panameña yo prefiero contratar un panameño y nada contra los extranjeros pero hay que defender las plazas laborales para los de nosotros o sea sinceramente te lo digo tú has tenido restaurante no es un negocio en el que yo nunca he estado si he notado que muchas ahora están atendiendo muchos meseros y el servicio lo atienden muchos extranjeros antes de pandemia ahora en pandemia no he ido a restaurante no sé como tal negocio pero si veo que los delivery muchos motorizados no son panameños ok no sé si porque el panameño no quiere hacer ese trabajo porque no estoy en ese rubro o porque los extranjeros lo hacen más económico de repente puede ser eso pero digo Panamá en realidad digo me parece que debemos priorizar al panameño y vuelvo al tema que tú dices del esfuerzo digo que una persona te renuncie para irse por una patronal nosotros en Chepo tenemos una fiesta que se llama San Cristóbal digo es una fiesta que es como tienes que hacerla si o si tengas el recurso o no tengas el recurso hay que hacerlo y a veces como que nos cuesta y ahí me incluyo priorizar sabes que mejor no voy para esa fiesta boli porque yo tengo que pagar la matrícula de mis hijos el otro mes o porque yo tengo que pagarle X cosa el otro mes o porque tengo que pagarle la pensión no pagan la pensión hacen esto entonces yo creo que es como un problema cultural yo no quiero aquí sacar culpables porque me parece que es bien injusto decir esto es culpa de esta persona u otra pero si me ha tocado ver que la mayoría de los hombres que yo he visto que han crecido de cero es porque han venido de tiempos muy difíciles parecidos a los que tenemos ahora porque estamos en un virus que tu generación y la mía nunca lo han vivido en una crisis económica pero pero de las que no tienen precedentes la gente todavía no entiende el grado la gravedad la gravedad no la gravedad de esto o sea tú que eres empresario has viajado y has vivido dime tú cómo tú piensas que una sala de deporte puede levantarse después de estar ocho meses en paz y lo que toca es decir una cosa por ejemplo yo no mira yo si no sé si es porque yo tengo también ese background como tu papá marcial pero yo no justifico por lo menos que me renuncien esas cosas yo no justifico mira yo he pasado navidad sin comer por hacer un puesto por una pelea me han llamado a pelear en enero imagínate y he pasado navidad y año nuevo mira cuando Panamá ganó el mundial cuando Panamá clasificó en un mundial ganó yo estaba entrenando y yo tuve que tenía que prepararme a las seis y media para entrenar para pelear has vivido lo que es el esfuerzo sacrificio porque si no hay gente que no sacrifica nada y ahora mira que interesante lo de las plazas panameñas yo tenía muchos yo tengo panameños pero y tú que opinas no me tienes que preguntar no tienes que opinar porque yo no quiero no quiero comprometerte en nada obviamente pero tú sabes que una de las soluciones para que baje el costo de los tratamientos médicos es que permitan contratar extranjeros en los servicios médicos tú sacas una cita con un médico hoy en día y son una semana dos semanas los médicos llegan tres horas tarde tú llegas a un cita en Paitilla a las cuatro te llegan a las siete las operaciones están por los cielos no hay competencia tú hay ocho ortopedas buenos en Panamá en Europa en España y en otros países que el el servicio de seguridad social y los médicos súper súper accesible y muy bueno es porque permiten que tú convalides y tengas tu título tú eres abogada sí Oli pero te estás metiendo ahí en un cambio constitucional porque las profesiones liberales son para los palameños por eso pero ahí viene ahí viene ahí es donde sale el humanismo versus el patriotismo ¿qué le conviene al ser humano? ¿qué me conviene a mí? que tengamos más doctores y sea más competitivo el mercado y podamos tener acceso todos a los mejores doctores o por ejemplo un diente ¿sabes cuántos panameños bocachos hay? ¿sabes cuánto cuesta ponerte un diente falso porque se te cayó 5.000 palos en Panamá? ¿sabes cuánto cuesta en Colombia? como 1.300 y en España incluido en el seguro social ahí es donde entra que no quiero ver el tema de eso contigo porque hay hay un tema de nacionalismo pero es complicado o sea al final hay cosas que hay y no hay y te digo porque mis operaciones en Panamá han salido carísimas ahí me arretó la nariz fueron 6.000 palos y me hicieron un favor wow en una pelea fue esto sí me la partieron en 8 tú te la revientas en Colombia creo que fue y la aparición grande y que mil mira las mujeres los kits estos que se hacen nuestras famosas panameñas que se van a los Colombia Tours lo que te salen unos senos aquí con el mejor allá te salen cabello la mitad y te pones el viaje pómulo y mira que yo estaba en la bichetomía bichetomía todo 200 dólares quincenales y todo yo me lo iba a hacer para parecer hombre ¿qué cosa? bichetomía ¿qué le ibas a hacer? ¿para parecer hombre? ¿o para parecer mujer? hombre para tener la cara cuadrada pero es que ya me puse flaco entonces ya la tengo ah ¿tú crees tú decías que más coro tenías rasgos femeninos? sí tú tienes rasgos tú eres medio andrógino ¿sabes qué es eso? como como que te ves de los dos lados pero no sexualmente sino como que ojo esos son los hombres esos son la gente que en Nueva York busca modelos o sea cara hot que nací chiquito está bien mira no te preocupes que no te lo manejes es cara de modelo total ¿verdad? pensé que lo vi se parece como a Tyra Banks con polio o sea tu cara cuadra 100% estoy de acuerdo claro pero pues estoy delgado mira pero no nos desenfoquemos oye mira definitivamente yo pienso que tú y yo tenemos mucho más de que hablar vamos a dejar el video hasta acá porque tenemos casi una hora y 15 una cosa así ¿ahora y 10? hora y media y 10 minutos para huir hora y media esto es la primera parte de otra parte no entonces no solo te quiero invitar para seguir hablando sino que te quiero como guest porque tenemos un poco más de micrófonos pero cuando tenemos otras personas te quiero dar las gracias por haber venido de verdad que significa mucho para todos nosotros que sea la primera invitada política mujer internacional embajadora y todo lo demás y creo que que de verdad todo lo que tienes todo lo que has hecho todo lo que quieres hacer todo lo que planeas hacer vale la pena repetirlo y hablarlo y decirlo una sola última cosa para saber ¿cómo te ves dentro de 4 años? esa va a ser tu papá se va a retirar ¿te gustaría asumir ese papel completamente? ¿quieres dejar la política? mira te voy a decir de corazón yo no estoy pensando en 4 años todavía yo estoy pensando en cómo vamos a salir primero de esta crisis y luego que salimos de la crisis yo en algunos meses años vengo aquí nuevamente y te cuento pero por el momento no estamos pensando en ningún tipo de candidatura de nada hasta que ver cómo realmente el país sale de esto pienso que estamos en un hueco muy profundo y en mi circuito en particular hay mucha necesidad así que a trabajar a seguir trabajando en realidad queda pendiente que nos agarremos a patas y espadasos y espadasos sí seguro yo sé ahora yo busco un video de prueba tú con con boxeo yo me pongo todo lo que tú quieras y yo con espada él se tiene que poner la máscara nada más se la tengo que traer porque nada más la máscara ni si me cuchillas el pecho ah bueno es verdad chicos ya saben entonces acuérdense suscribirse y nos vemos en la que sigue pues chao gracias a ti 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 CC por Antarctica Films Argentina